Naturgi presenta Calderas contra Yetis. Pon a punto tu caldera y gánale la batalla al frío. ¡Ey! ¿Quieres prepararte para el frío? Te voy a contar cómo ponerme a punto en cuatro pasos. ¡Aparta, Yeti! Lo primero que tienes que hacer es asegurarte de que estoy conectada a la corriente y que la llave de paso del gas está bien abierta. ¡Fuera de aquí! En segundo lugar, verás que tengo un selector de funcionamiento. Revisa que se encuentre en posición de calefacción invierno. Después, mira este indicador. Muestra la presión de mi circuito. El indicador puede ser digital o analógico, como el mío. Comprueba que está entre 1 y 1,5 bares cuando estoy parada y el circuito en frío. Si la presión del circuito es inferior a 1 bar, acciona la llave de llenado de la calefacción. La encontrarás aquí. Hazlo lentamente y en el sentido contrario a las agujas del reloj. Una vez alcance la presión correcta, cierra la llave. Ahora comprueba que funciono correctamente y ya estamos. Ya verás que este invierno el único que acaba tiritando es él. Ah, y si te vas durante un tiempo, acuérdate de cerrarme. ¡Adiós, Yeti!